7th Street Metro Center Transfer point for the Metro Blue Line to Long Beach Boarding platform is located upstairs This train's destination is Union Station Este es punto de transport para el que destino Long Beach La plataforma de abordaje se lo que dice El destino de este país es Space La plataforma de abordaje se lo que dice 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 El destino de este tren es Union Station La plataforma de abordaje se lo que dice La plataforma de abordaje se lo que dice La plataforma de abordaje se lo que dice